Desde la Concejalía de Urbanismo hemos decidido demoler de forma subsidiaria el inmueble que se encuentra situado en el número 24 de la calle San Vicente y lo hemos tenido que hacer debido a los daños estructurales que presenta. Hemos optado, como venimos demostrando ya hace tiempo, por hacernos cargo del derribo del edificio porque no podemos esperar más cuando nos encontramos edificios que se encuentran en muy mal estado y en este caso se encuentra en una de las principales calles del centro histórico por la que pasan transeúntes a diario y además muchas noches se meten personas dentro y por tanto nos preocupa muchísimo también la seguridad. No nos podemos arriesgar a que ocurra una desgracia. Me gustaría recordar en este sentido que en diciembre de 2021 se decretó la ruina inminente y dictamos una orden de demolición que los propietarios legales no han ejecutado y por eso nos hemos visto obligados a tener que actuar de forma subsidiaria.